Es necesario profundizar los esfuerzos para aprovechar las ventajas que ofrece el tren en sus distintas modalidades. En este tipo de transporte destacan las obras de construcción, obras muy importantes que están llevándose a cabo del tren interurbano México-Toluca, con el cual México vuelve a incursionar, o más bien dicho incursiona en el tren de alta velocidad que está en plena construcción, el tren eléctrico de Guadalajara, que es un tren ligero, que está actualmente también en un proceso constructivo, y del metro de Monterrey, y creo que es espacio muy oportuno para decir que los tres van en tiempo, van en forma, y con toda la mira de que en esta administración queden al 100% concluida su construcción de estas importantes obras que sin duda serán emblemáticas de esta administración. No solamente encontramos un desarrollo del sistema ferroviario, encontramos cifras muy importantes de confianza en México a través de la inversión extranjera que ya están alcanzando más de 170 mil millones de dólares en esta administración, sin duda la más alta de la historia. Encontramos que ya hay comprometidos, gracias a la reforma energética que generará un beneficio enorme al sector ferroviario, por lo que se va a requerir de volver a tener esa movilidad de hidrocarburos, una inversión comprometida de más de 184 mil millones de dólares aquí en México, a través de las rondas que se han efectuado para poner a disposición de los productores de hidrocarburos esta importante industria que hoy en México requiere de una visión internacional y no tan sólo de una visión nacional como la tuvo por muchos años. En lo que va de esta actual administración, la inversión público-privada en el sector supera los 113 mil millones de pesos. Público-privada, 113 mil millones, más del doble de la inversión total que se generó en el gobierno anterior. Esta inversión se traducirá en la modernización y construcción de 1.580 kilómetros de vías férreas al cierre de 2018. Honor a quien honor merece. Me parece mezquino regatear por oportunismo político a una administración el reconocimiento que hoy sí se merece. Después de las reformas estructurales, nuestro país es un mejor país con mucho mayor potencial de crecimiento, más y mejores empleos, mayor movimiento de bienes y servicios. Por lo que en este evento, respetuosamente le pido al señor Secretario, sea el amable conducto para hacerle llegar al señor Presidente Peña Nieto nuestro reconocimiento a su labor, que nos permiten hoy, con todo y los retos que aún tenemos, ser un mucho mejor México. Hace 20 años, se dio un cambio de timón importante en la industria ferroviaria de carga en nuestro país. Se concesionó en distintas regiones. Y el Estado se quedó con la rectoría y la obligatoriedad de impulsar dicho crecimiento. Algunas de las observaciones que voy a hacer son en las áreas de oportunidad, pero antes de eso quisiera dejar claro que este ha sido un caso de éxito rotundo. Las áreas de oportunidad son prácticamente las que existen en todos y cada uno de los sectores de nuestro país. En 20 años duplicamos las toneladas que cargamos en las vías ferres de nuestro país. La productividad se multiplicó por seis, si lo hablamos en base al recurso de mano. Somos el país más poderoso en América Latina y los más grandes, incluyendo Europa. Entonces, no podemos negarlo, estamos mucho mejor que como estábamos. Y si el tren se fortalece, crece y es más eficiente, va a repercutir de forma directa en que en México haya más y mejores empleos, mayor distribución de riqueza y seamos más competitivos a nivel mundial. Quiero decirle al secretario Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se dice a veces lo malo, pero nunca se dicen las obras buenas que hace un ser humano. Bueno, los ferrocarrileros te felicitan, jefe, por todo lo que has hecho por las vías ferrias, por lo monumental que estás haciendo México-Toluca, por el desvío que hacía falta de encarnación de Díaz al Castillo y por todas las obras importantes que se han hecho. Puedo mencionar muchas, ya hace rato dije que lo bueno no se dice, sino nada más se critica lo malo. Los ferrocarrileros te felicitan por todo en verdad que has hecho por los ferrocarriles.